¿Estás grabando? ¿Cómo viste? Sí, Julio, aprendete la samba, bien. ¿Tú qué dices, Pedrito? ¿Se la aprende o se la aprende? Hermano, te mando un abrazo grande y espero a ver que no vienes allá. Me volvió un cabro, Pedrito, miren la cabecita. Los esteroides, dice. Nos vemos allá, Coco. ¿Viste tu ídolo, Luco, mira? Ahí está, Luco, mira. ¡Sal de un poquito! ¿Cuál eres, vecino? Le pago un abrazo. La Brocolaxi, este.